El director mexicano Guillermo del Toro ganó el premio de CineBafta como mejor director por la cinta La Forma del Agua. La película ganó también música original y diseño de producción entre las 12 nominaciones que consiguió. Sin embargo, la cinta Tres Anuncios por un Crimen le arrebató mejor película. El director mexicano desfiló por la alfombra roja y dijo sentirse nervioso previo a la ceremonia de premiación. Contento, un poco nervioso, pero yo creo que es un muy bonito momento. La Academia Británica, la Academia Americana son lugares donde estás siendo juzgado por tus colegas. Es un momento en el que reconocen el trabajo de tu gente, de tu equipo, de tu elenco. Es muy bello. Del Toro ya hizo historia en los BAFTAs al ser la cinta más nominada de este año. Todos los años son historia para alguien. Es muy bonito para mí estar aquí nominado con nuevas películas en una noche de tanta competencia. Otro de los premiados fue el francés Alexandre Desplat en la categoría de música original en la cinta de ciencia ficción. Es un film maravilloso que me deseo venir de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Así que puedo leer la música de nuevo. Porque este tipo de películas es muy raro. El protagonista no puede hablar. Y la criatura no puede hablar. La música es su lengua, es su forma de comunicación. La mexicana Salma Hayek entregó el galardón como mejor actor a Gary Oldman por su papel de Churchill en las horas más oscuras. La ceremonia de los premios BAFTA se realiza en el Royal Albert Hall de Londres donde cada año desfilan estrellas y directores del cine mundial. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.